Vamos a hablar ahora de la crisis que está atravesando las pymes. En estos momentos se registró una caída en el mes de julio del 7,8%. Es realmente un mes durísimo en lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Ya todos conocemos también el contexto, lo que se refiere a los tarifazos, a todo lo que ha conllevado eso, por más que todavía esto no esté del todo dilucidado en la justicia. También es cierto que las pymes hoy por hoy tienen que afrontar pagos a los que no están en condiciones de hacer. Por eso hemos invitado a Daniel Loyola, bienvenido, de la Cámara de Turismo de La Plata y también de la CAME, ¿no? Sí, vicepresidente regional de CAME, La Plata. Bueno, Daniel, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto de que hayan caído las pymes? ¿Y qué significa exactamente para la persona que está del otro lado entender que las pymes cayeron en un 7,8%? Sí, en principio aclarar que estamos hablando de pymes industriales. Bien. En el Departamento de Estadística de CAME, que es de los más serios del país, ha elaborado esta lamentable estadística de que, bueno, venimos de 4 años consecutivos de estancamiento y los últimos 10 meses consecutivos de retroceso. Julio con julio, 2015-2016, da este 7 y pico por ciento de retroceso. Lo interesante remarcar acá es que, bueno, que se trata de un proceso, no de una novedad que aparece abruptamente en la realidad económica. Y bueno, las pymes están ahora industriales con dificultades para trasladar a sus costos, a sus precios los aumentos de los costos, están renegociando con proveedores, tenemos novedades también lamentables de cheques rechazados, aparecen los cheques rechazados con mayor frecuencia. Es un panorama difícil, difícil que, bueno, las pymes están queriendo transitar en este momento. Hay medidas que se pueden tomar, algunas ya se han tomado a través de la ley pyme, que hemos recibido con mucha alegría. El IVA se paga a los 90 días, lo cual nos da capital de trabajo. Bueno, la ganancia mínima presunta, un montón de baterías que se ponen a disposición. Algunos paliativos, digamos. Paliativos, sí. Las cuestiones de fondo son las cuestiones que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que tienen que ver con la macroeconomía general, que entendemos que son difíciles de resolver rápidamente. ¿Qué es lo que ha depreciado tanto al sector? La retracción del mercado, el mundo que está de espaldas a la Argentina, la caída de Brasil, los costos argentinos. En cualquier rubro que vos quieras comparar producto argentino contra producto externo, tenés que analizar que por lo menos en un rubro, suponete salarios, hoy nosotros ya tenemos dos convenciones colectivas de trabajo, dos aumentos del rubro trabajo contra el exterior, que está siempre igual. No tienen esta inflación y estos aumentos. Tampoco los costos internos, la transportación de mercaderías en Argentina, casi en un 80% se hace con camiones, eso encarece. Tenemos 4 millones de empleados públicos, tenemos 12 millones de planes sociales, eso lo paga la sociedad, hay un costo de la carga del Estado que pagamos las pymes, casi un 70% del ingreso de las pymes y casi el 70% de los trabajos que producen las pymes, que es inevitable que tengamos que soportarlo. ¿Y qué pasa ahora con la posibilidad de que se abran las importaciones, la posibilidad también de que existe el comercio puerta a puerta, en las pymes industriales específicamente, cómo podría llegar a impactar esto? En tanto y en cuanto no tengamos importación de mano de obra esclava, no tengamos importaciones de dumping, es decir, que la competencia sea en igualdad de condiciones no tendríamos inconvenientes. Tenemos una defensa del trabajo nacional y de nuestras pymes, que son esencialmente el trabajo nacional. En ese sentido, tentamos de que el gobierno le ponga atención muy especial a esto, de que no ocurran estas consecuencias indeseadas. ¿Y qué es lo que necesitan las pymes para salir de este lugar de retroceso y tal vez no solo dejar de perder, sino empezar lentamente a recuperarse? Que se recupere la economía en general, que se recupere en sentido virtuoso de lo nacional, en el sentido de que aparezcan las inversiones en infraestructura, que tienen que ser muchas, que cortemos la brecha rápidamente lo antes que se pueda del déficit energético que tenemos, hemos perdido el déficit energético, es mucho dinero que se va al exterior y eso significa trabajo nacional, significa exploración, significa la integración regional de las zonas de la Patagonia, sobre todo donde está el gas que hay que sacar rápidamente. ¿Y cómo han recibido ustedes...? Esas inversiones van a recuperar, van a repercutir muy favorablemente. ¿Cómo han recibido ustedes el hecho de que la justicia se haya expedido con respecto a los tarifazos solamente para los usuarios residenciales y no los haya contemplado? Hemos reaccionado rápidamente, hemos presentado un recurso en San Martín para que incluieran las pymes, incluso las pymes de turismo. Hotelería y gastronomía. Sí, es el sector que tiene mucho para perder, siendo que vive temporada. Imagínate la gastronomía con el gas o las panaderías con el gas, los hoteles también. Bueno, ya vamos a tener que estar hablando dentro de poquito nada más sobre los aumentos en la costa, sobre los aumentos en la temporada y eso también seguramente se vaya lamentablemente a trasladar a lo que sea la recaudación del sector teniendo en cuenta esto que estamos hablando, el contexto de la macroeconomía. Lamentablemente estamos en este país, tenemos estos costos y vamos a estar en dificultades de competir con Brasil otra vez. No se resolvieron todavía los problemas y vamos a tener otra vez el mismo inconveniente. Fueron 2 millones el año pasado de argentinos a Brasil, esperemos que vayan menos. El Ministro se está ocupando bastante de todo lo que puede hacer, el Ministro de Turismo, por ejemplo, le ha sacado los costos de las visas a los norteamericanos, porque sacó la cuenta, estuvimos con él, de que iban el doble de norteamericanos a Perú que a Argentina, cuando fue lo contrario. Son 160 dólares lo que tienen que pagar para entrar. Sí, no tengo exactamente preciosos. 160 dólares, sí. Por el tema de la reciprocidad que se había puesto en el 2009. Bueno, con esto esperemos que... Y una campaña publicitaria interesante. Fue lindo ver en Nueva York que estaba la propaganda de las cataratas o de Bariloche, en el Subte o en Times Square, muy lindo. Así que esperemos que repercute rápidamente y vengan a gastar dinero aquí. Bueno, esperemos que se sea... Antes quisiera saber si ya hay una proyección de cuánto podría llegar a estar viéndose los alquileres, por ejemplo, o el tema del costo de vida en una ciudad, por ejemplo, como Mar del Plata. ¿Se puede ya tener algún tipo de proyección? Yo pienso que por lo menos hay que agregarle la inflación. Es decir, el porcentaje de inflación agregado a los costos del año pasado nos daría más o menos los precios. Pero no están trasladando a todas las pymes los costos a los precios finales. Así que en algún rubro vamos a estar más competitivos que en otros. Muy bien. Y también antes de concluir esta charla, quería saber sobre el tema de las tarjetas de crédito, porque sabía que las pymes estaban pidiendo que hubiera una modificación. Sí, correcto. En ese sentido, para darte una idea, nosotros estamos pagando 10 veces más que en España. En España se pagan 0,3. Sí. Estamos pagando el doble que en Brasil. Eso es donde específicamente. A ver, para una persona que no tiene idea cómo se funciona una pyme o un comercio, ¿cuánto se está pagando? La tarjeta de crédito, por el solo hecho de pasarla, le cobra al comerciante el 3% de cada compra. Claro. El 3% de cada compra. El 3%. Cuando en España es el 0,3. Cuando en Brasil es el 1,5. Bien. Esos son decenas de millones de... decenas de miles de millones de pesos que podíamos ahorrarnos. Y beneficiaría también la capacidad competitiva del comercio. Claro. ¿Y ustedes creen que puede ser posible eso? Sí, hemos tenido mucho éxito en senadores. Presentamos la ley y salvo el caso del senador Pinedo, que planteó, no se opuso rotundamente, pero planteó una alternativa. Hubo unanimidad, digamos, del resto de los senadores. Así que esperemos que pase a diputado y que se apruebe. Muy bien. Así que en eso Cámez reaccionó muy bien, tanto en el amparo para el aumento de tarifas como en esta cuestión de las tarjetas de crédito. Muy bien. Esperemos encontrarnos más cerca de fin de año y dar novedades un poco más esperanzadoras. Ojalá que sí. Va a ser un gusto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos.